La noche en río, júntate a mí, calor El amor te daré, los dos soñar, el amor hacer sentir, no sé Tu amor, tu amor, tu amor, me da un tibio placer y exhalis Oh, qué sensación, libro, libro es amor Qué hermoso es vivir así Mmm Mmm La noche en río, júntate a mí, calor te daré Los dos soñar, el amor hacer sentir, no sé Tu amor, tu amor, tu amor, me da un tibio placer y exhalis Oh, qué sensación, libro, libro es amor Qué hermoso es vivir así Mmm 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 Gracias por ver el video.